Hola a todos, bienvenidos un día más a Citas con Dios Kids. Para los que no me conocen, mi nombre es María Victoria Gales Prieto y el día de hoy quiero darles gracias a Dios y a los pastores por darme esta oportunidad de compartirles esta palabra que para mí es un privilegio. Bueno, antes de compartirles esta palabra, vamos a poner todo en manos de Dios y vamos a orar. Entonces cierren sus ojitos y pónganse en posición de oración. Señor, te pedimos que todo lo que hoy veamos, Señor, quede grabado en nuestras cabezas, en nuestros corazones, Señor, que este mensaje nos sirva, Señor, y que tú nos des sabiduría, Señor, y nos des entendimiento, Señor, y que tú estés ahí con nosotros siempre, Señor. Ayúdanos a no apartarnos nunca de ti. Guarda a los niños que no tienen hogar, Señor, protégelos, dales alimento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy, la palabra de hoy se llama gracia agradecida. Y les voy a leer una historia, pero antes quiero que tengan esta frasecita en su mente. Es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Mamá, esto es una tontería, se quejó Catherine. ¿Por qué simplemente no puedo llamar a la tía Catherine y decirle que me gustó el collar que me mandó por mi cumpleaños? Es mucho más rápido y fácil. De todas maneras, costaría menos que ponerle un sello a este sobreviejo. Su madre no estaba divertida. Catherine, llevas el mismo nombre que tu tía y para ella eres alguien especial. Se tomó el trabajo de buscar y mandarte algo que pensó que te gustaría. Deberías tener buena voluntad para destinar unos pocos minutos de tu tiempo a escribirle una corta nota de agradecimiento. Catherine se rindió. No tenía sentido seguir discutiendo con su madre cuando usaba ese tono de voz. Usó el papel de cartas que le dio su madre y escribió cuatro reciones cortas diciéndole a su tía que le había gustado el collar. Que tenía pensado usarlo el próximo domingo. También se aseguró de decir gracias. Cuando su tía fue a visitar dos meses más tarde, Catherine se aseguró de que el conjunto de domingo incluiría su collar. Cuando estaban sentados todos juntos en un banco de la iglesia, la tía Catherine se inclinó ligeramente hacia adelante para ver mejor a su linda sobrina que usaba el collar. Al hacer esto, su biblia se deslizó por su falda y varios sobres guardados en ella cayeron al piso. Al ayudar a su tía a levantar los papeles, Catherine reconoció su propia escritura en uno de los sobres. ¿Guardaste mi nota? Le dijo Catherine a su tía. Por supuesto. Tu nota me hizo sentir muy bien. Me encanta leerla cuando estoy un poquito triste y extraño a mi familia que vive aquí. Los buenos modales siempre hacen que las personas se sientan mejor. Siempre es bueno ser agradecidos a Dios y a otras personas. ¿Qué aprendimos de este mensaje? Que algo que para nosotros puede ser insignificante, para otras personas puede tener un valor muy grande. Por eso es mejor a veces no ser como Catherine que pensó, ¡ay! No, una llamada y ya, sabe que me gustó y le doy gracias. No, sino que enviarles un mensaje para las personas puede ser esa muestra de cariño y agradecimiento que a veces necesitan. Vaya sorpresa que se llevó Catherine al ver que a su tía le había parecido un detalle muy, muy, muy bonito y con mucho cariño hacia ella en la simple notica que ella le escribió. Entonces, a veces es mejor no ser tan simples o con una llamada y ya, sino que la persona pueda tener ese regalo, ese cariño representado físico para que así como la tía cuando se sienta triste pueda leerlo y sentir que sí tienen personas que ella es importante para ellos o que sienten cariño hacia ellos. Entonces, van a listar una hojita y un esfero o un lápiz y los van a necesitar ahorita que yo se los pida. Entonces, vamos a irnos a 2 Corintios 7, 12 al 13, que dice así. Así que a pesar de que les escribí no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Todo esto nos reanima. ¿Qué significó ese versículo? Que los buenos modales muestran a otros el amor de Dios, de Cristo. A veces no son solo buenos modales, sino una muestra de aprecio para las otras personas. Tú puedes hacerlo. Si haces cosas para que otras personas se sientan felices, aceptadas y apreciadas, tú también vas a sentirte aceptado, apreciado y feliz. ¿Se acuerdan que les pedí que sacaran una hojita y un esfero? Bueno, van a pensar en una persona a la que le quieran dar esa muestra de gratitud y cariño. Obviamente, primero que todo está el Señor Jesucristo, que tenemos muchas cosas por qué agradecerle. Pero van a pedirle a Dios que les diga cuál es la persona a la que ustedes, de pronto esa persona necesite ese mensaje que le dé fuerza, su ánimo, aliento. Y ustedes le van a escribir lo que ustedes quieran, algo que les diga a su corazón que deben decirle a esa persona. Pueden decorarlo o pueden hacerle dibujitos, no sé, lo que quieran. Con tal de que esa persona reciba el mensaje que ustedes le quieren dar, está perfecto. Bueno, para finalizar con nuestra palabra de hoy, vamos a hacer una oración y quiero que para algún niño nuevo o alguna persona que esté por ahí, pero no haya aceptado a Cristo en su corazón, quiero que repitan después de mí. Señor Jesús, gracias porque Tú estás siempre con nosotros, Señor. Señor, permíteme ser salvo, Señor. Gracias porque moriste por mí en la cruz, porque gracias a Ti yo no estoy en ese lugar, Señor. Perdona mis pecados, Señor, mis errores, Señor. Ayúdame a tratar de no cometerlo, Señor. Te pido que notes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Que camines junto a mí, Señor, haz por el camino que Tú tienes destinado para mí y que me guíes con sabiduría para tomar decisiones, Señor. Y que todo lo que yo haga sea Tu voluntad, Señor. Gracias porque siempre voy a tener una persona con quien confiar, Señor. Y gracias porque gracias a Ti puedo ir con un camino despejado al cielo, Señor. Gracias por aceptarme tal y como soy, así tenga errores o pecados, Señor. Quiero que estés en mi corazón y que nunca salgas de ahí, Señor. En el nombre de Jesús, Amén. Ahora, Padre, te pido por todos los niños del mundo, Señor, los que tengan hogar, los que no, Señor. Y gracias porque me permitiste representarlos hoy, Señor. Llénalos de amor, de bendiciones, Señor. A los que no te conocen, hazlos conocerte, Señor. Que puedan tener esa persona con la que confiar o hablar, Señor. Guárdanos, protégenos, Señor. Bendícenos. Ayúdanos a que todo este mensaje quede muy bien grabado, Señor. Y que las personas que hicieron hoy conmigo la oración de fe, llénalas de amor, de sabiduría, Señor. Señor, de paciencia y demuéstrales tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, Amén. Bueno, espero que este mensaje les sirva mucho a ustedes como me sirvió a mí. Y espero que Dios los bendiga mucho y los bendiga. Chao. Y recuerden la frase, es de agradable sentirse importante, pero es más importante ser agradable. Chao.